Reconozco que no puedo olvidarte Asumo la responsabilidad de odiarte Las consecuencias de mis actos aprenderé Prometo no mirar atrás y seré Fuerte como los latidos de mi corazón Suave como las notas de esta canción Amito que quise encontrarte Y sé que tú también me buscaste Las consecuencias de este hecho ya acepté Prometo no mirar atrás y seré Fuerte como la valencia que me rodeará Suave como la brisa que me espera Mi alma Mi alma No se aparte de tu vida y no volver a saber de ti Prefiero que no la muerta antes que volver a sufrir Reconozco que no puedo olvidarte Han visto que quise encontrarte